Hola amigos, bienvenidos. Soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana y en este momento les presentamos expediente final. El protagonista en el día de hoy es el zorzal criollo, el recordado Oscar Agudelo, un gran artista que interpretaba tangos, boleros, rancheras, música popular colombiana. Fue en los años 50 cuando logró presentarse profesionalmente por primera vez en un escenario musical y rápidamente sus tonadas llegarían a sonar en varias partes del mundo. El hombre era un éxito. De eso vivió, por eso vivió y para eso vivió. Alcanzó la gloria y la fama con apenas 22, 23 años. Él no fue un artista, no fue un cantante, fue un poeta. Oscar Agudelo fue monaguillo y en su juventud aprendió el oficio de la sastrería. Pocos conocieron que nació en Herveo, Tolima y que su familia tuvo que huir de allí por la ola de violencia en el país. Momentos muy dolorosos tuvo que enfrentar y pensar que sus letras fueron luego taradeadas por docenas de fanáticos que pistolas, mano, lo invitaron a tocar para ellos. Lo llevaban siempre pues vendado, allí cantaba, pero le decían maestro, cobre lo que es. Les tocó cantarle a Tiro Fijo y a Jacobo Arenas. Tuvo grandes amigos como la hermosísima Elenita Vargas, el gran Darío Gómez, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Con este último trabajó por más de 40 años. La muerte de este gran bolerista le produjo un dolor inmenso a su corazón. El otro fue el de su hija, quien perdió la vida dramáticamente mientras practicaba deporte de escalada. El cumpleaños de mi madre y la muerte de mi hermana. Entonces eso fue conexión muy potente y muy dura para toda la familia. Un padre cuando pierde, pierde un hijo, eso es algo muy doloroso. Dejó él mismo La Cama Vacía, título inolvidable que repetía hasta dos y tres veces por presentación. Se abre el expediente final del gran Oscar Agudelo. Comenzamos. Dijo esta canción, esto no es para cantarlo, esto es para contarlo. Amigos, les habla Oscar Agudelo, su eterno compañero de nostalgia. Oscar Agudelo vivió a lo largo de su vida con el sinsabor de sentir que la muerte le arrebataba a quienes más quería. Cuando era solo un niño de 11 años, sufrió el deterioro de su hermana por culpa de una agresiva leucemia. El pequeño ni siquiera entendía por qué su hermanita de 13 años se iba muriendo poco a poco, cuando se suponía que los viejos eran los que partían. Nos decía, yo nunca iba al colegio, a mi sí, a mamá Sofía, le decía mamá Sofía, mamá Sofía siempre nos mandaba para el colegio, pero nosotros apenas salíamos de la casa, nos quitábamos los zapatos, nos los colgábamos en el hombro y íbamos a cualquier cosa menos al colegio a estudiar. Les gustaba con su hermanita a subirse a la mesa de billar a cantar con la hermanita. Los dos se ponían a cantar la canción que se llama La Bamba Su Frenesí. Y para él fue un dolor muy grande perder a su hermana, que era su compañera de vida, él estaba, siempre estaban juntos. Aprendió a vivir con el dolor de la muerte de su hermana y así anduvo mucho tiempo, aparentemente feliz, pero con un enorme dolor a cuestas. Cuando los años hicieron su trabajo, la muerte se volvió a ensañar en su contra y se llevó a su amada hija Tatiana, producto del hogar que había conformado con Dora Luz Giraldo, su primera esposa. Edna Tatiana está en Manizales, muy grave, y Oscar tiene que venir a Bogotá a un concierto en El Campín con Elenita Vargas y otras estrellas. Termina ese concierto y a las tres de la mañana se vuelve a Manizales. Entonces se mezclan las cosas de la vida laboral con la vida de su hija que se está yendo. Era muy inteligente, era ingeniera, estaba estudiando ingeniería química y era libre, era un balance. Ella se quedaba más siempre adentro, no le gusta salir mucho a jugar a la calle o conectarse con muchas personas, selectiva con los amigos. Entonces esto es tremendo para Oscar, y Oscar estuvo deprimido durante mucho tiempo, muy afectado con la muerte de Natatiana, uno de los golpes del destino más duros que recibió Oscar. Eso desestabilizó su existir. Una niña con un futuro por delante que se dejó llevar por la depresión. La joven de 21 años estaba buscando reconfortar su alma, se fue a escalar, y ahí la implacable muerte le dijo que su tiempo estaba caducando. 15 días luchó por su vida y perdió la batalla. Después de que mi hermana murió, mi padre cuando estuvo en Manizales, llegó tarde, cuando se murió, ha sido muy duro para él. Para mí perder a una hermana no se puede comprender, ¿no? Y fue ese momento que lo vi llorar. Fue un hombre que siempre estuvo dedicado a su familia, estuvo siempre ahí, y la verdad pues la muerte de Natatiana fue muy dura para él. Era un hombre demasiado tierno, demasiado paternalista, se desvivía por sus hijos. Siempre recordaba que a sus ocho años le tocó huir de la violencia con sus padres y cinco hermanitos. Ese hecho de haber desplazado a la familia de la tierra hermense, desconectarlos de sus raíces, de su querencia, de sus amistades, de lo que le interesa en la tierra, pues fue muy caótico, fue muy problemático para Oscar, y de ahí se deriva, o se derivó después, esa especie o esa relación de amor, odio que él tuvo con la tierra hermense. De vivir en Herveo Tolima, pasaron a radicarse a Padua, cerca de ahí. En aquel tranquilo lugar se volvió el monaguillo de la iglesia, pero ese no era su fuerte. Sus padres lo instaron a que fuera sastre, y eso sí resultó ser un buen refugio. Sin embargo, él quería más, sentía que había nacido para ser un artista, pero no tenía ni la menor idea de cómo iba a lograrlo. Se da cuenta cuando el padre hacía las misas cantadas, a donde colocaba los deditos el señor del órgano, y allá iba y hacía él lo mismo. Ya cuando el padre lo escuchó, el padre rubiano lo escuchó, entonces le puso atención y él empezó también a tocar las misas. Se dice que en alguna ocasión lo vio leyendo libros de José María Vargas Vila, y entonces ese escritor era prohibido. Pero también se sabía que Óscar tenía muchos secretos del curita en aquella época, entonces el padre rubiano le dijo a doña Sofía Márquez, madre de Óscar Godelo, Sofía, este muchacho se nos va a perder en este pueblo, hay que sacarlo de acá. Pero le dice que es necesario que aprenda un oficio que si fracasa la música, pues él pueda seguir viviendo de él. Entonces la señora lo puso a estudiar para que aprendiera un arte y él estudió la sastrería. Se vino a Girardot, ahí él se dedica a trabajar en la sastrería. En Radio Girardot por esa época se estaba organizando un concurso festival de cantantes aficionados, y ellos invitaron a Óscar a participar en ese concurso, y usted canta muy bien. Y entonces Óscar, inscrito en ese concurso, participó y pocos meses después de surtir las diferentes etapas, eliminatorias, semifinales y finalistas, pues fue el ganador de ese concurso. Pero allí en Girardot, pues allí lo van a obligar a contraer matrimonio, porque en aquella época pues era muy delicado estar con una dama sin haberse casado primero. Entonces, a él otra mujer, esposa del dueño de la emisora de Girardot, le colabora para que él se vuele del pueblo. Cuando salió de Padua, después viajando con el circo en giras, le gustó mucho. Entonces, Bocacuel creo que una vez se fue para Pereira. Y después de varios recorridos por ese eje cafetero, llegan a Cartago. Y allí en Cartago es donde se encuentran. Óscar se enamora allí de alguien o tiene una relación con una dama, pero esta dama era tan celosa que terminó pegándole, le dio una puñalada en la ingle, no murió, fue de chiripa, lo atendieron a tiempo. Y lo trasladan en una ambulancia hasta Pereira para que le ofrezcan una mejor atención médica. Y recuerdo que cuando lo contaba, él lloró mucho. Y supe que no era tan en chiste, la verdad. Ser un artista con reconocimiento no fue fácil para Óscar Agudelo. De la mano de la agrupación Ibarri Medina, se fue abriendo camino en el mercado de la música. Y está de caridad en el hospital, un poco siguiendo las líneas de la cama vacía. Y hay un médico que se entera de que Óscar canta y una noche lo invita a que abandone el hospital bajo prescripción médica y se lo lleva a un sitio de Pereira que se llama El Cesteadero. El Cesteadero es un bar. Creo que lo que hizo ese doctor fue abrirle las puertas porque cuando llegaron a Pereira, allí había dos guitarristas que eran Alfonso Medina y Nelson Ibarra. Y entonces eran nada más ni nadie menos que el dueto de Ibarra y Medina, pues que también ya estaban cogiendo fama por esa época. Empezó acompañándolos a tocar las maracas, hasta que por fin lo escucharon cantar Ibarra y Medina. Entonces le dijeron que por qué no grababa con ellos, que por qué no cantaba con ellos. Quien decía eran los papás de él en la música. Con ellos grabó Ibarra y Medina, uno de los que grababan Esperanza. Entonces con ellos grabó Por el alma de mi madre, Todo es amor. Y un poco de canciones Cuando miran tus ojos. Todas esas canciones las grabó con ellos, con Ibarra y Medina. Y después el dueto de los presidentes, también grandes guitarristas. En fin, hay un sinnúmero de gentes que desempeñan muy bien la ejecución de la... o que hacen muy bien la ejecución de la guitarra y que lo acompañan. Jaime Rincón, productor musical, tuvo que ver con la carrera de don Óscar Agudelo. Lo mismo que el maestro Edmundo Arias. El maestro Edmundo Arias. Todos lo perseguíamos para que por intermedio de él llegáramos a las fábricas a grabar. Él era compositor, arreglista, y un amigo, un gran muchacho, un gran señor. Y empezaron a alegrar los corazones con sus canciones hasta adquirir algún prestigio ahí en Pereira. Y de Pereira él deja a Ibarra y Medina y se va en solitario a Medellín. ...de final del cantante Óscar Agudelo, un artista que logró tocar la cima de la fama en los años 50 y 60. Fue una de las estrellas de las casas de discos Codiscos y Sonoluz. Era muy famoso en la época en que la mujer logró votar en Colombia por primera vez. En aquel entonces surgieron grandes inventos como el cinturón de seguridad y la tarjeta de crédito. También se realizó la primera edición de Mis Universo. Mientras todo eso ocurría, Óscar Agudelo se iba abriendo camino en los escenarios con el tema China Hereje. Un famoso tango de Gardel que le dio renombre. En los años 50, Medellín era la capital de la música en Colombia. Entonces había un matrimonio perfecto. Los artistas, las casas disqueras y las emisoras que echaban a volar las canciones por las ondas gerseadas. Yo, por ejemplo, que tenía que ir al taller de mi padre en el barrio Guayaquil, Medellín, allí no podía faltar. Yo iba con mi porta comidas a llevarle el almuerzo a mi padre y escuchaba desde que te marchaste, la cama vacía, hojas de calendario. Una mujer muy bonita le ayudó con una habitación para quedarse allí y lo cuidó mucho. Su hija fue mi madrina, de hecho, Laura Victoria. Y Medellín le gustó mucho, la quiso mucho, muchísimo. Y era lo que él deseaba. Lo que él más deseaba era morir en Medellín. Decía, no, es que yo a Medellín lo amo. Para mí Medellín no hay otra ciudad, es como mi casa. Venía el guarango. Y me decía, Humbertico, guaranguito, yo aquí soy feliz, me siento como en mi casa. Le encantaba la comida de nosotros. Llego a mi tocayo y entonces llegó Oscar Agudero, Tito Cortés, Chepito Giraldo, Raúl López. Una cantidad de cantantes y una amistad muy bonita. Y Medellín es la ciudad que lo consagra porque es donde por primera vez él graba sus discos. Y entonces de allí es cuando Oscar da el paso definitivo y posteriormente agigantado hacia el pedestal de la música en nuestro país y fuera de ella. Él es llamado el Sorsal Criollo, inclusive, por el repertorio sureño que utilizaba en su momento. Y su fama, esa fama de Sorsal, le permitió cumplir sueños con exitosas giras. A los 20 años grabó su primera canción y desde ese momento supo que no deseaba hacer nada más en su vida sino cantar. El vals, China hereje, el tango, vamos jugando iguales. Fueron la locura entre los jóvenes irreverentes de aquel entonces, que estaban ávidos por nuevos sonidos. Oscar Agudero es un referente enorme en la música colombiana y en la música popular. Un hombre que alcanzó la gloria y la fama con apenas 22, 23 años y desde entonces se consagró. Un hombre que se ganó el corazón de los colombianos con esas letras y esa música tan sentimental, de tanto sentimiento. En Pereira él se graduó de economista con la universidad, con el colegio de Scoper. Ahí fue donde él estudió en Scoper y sacó su grado, empezó a trabajar con Chocolate Corona. Él trabajó con ellos un tiempo y ya cuando empezó a cantar, pues entonces había veces que no iba a trabajar porque se ponía a cantar. En la noche llegaba trasnoche, entonces no trabajó y ya se dio cuenta que ese era su camino. Y una cosa que será muy importante en su vida y en su desempeño profesional y es que en los años 30 empieza el auge del tango, que será la música emblemática que Oscar va a interpretar después. En el año 1954 le dieron la oportunidad de grabar el primer tema que pensó fue China hereje. Un gran éxito que le abrió las puertas a su carrera musical. Con cierto grado de reconocimiento entre la juventud, Codiscos fija sus ojos en él y es ahí cuando graba La Cama Vacía y esos tus ojos negros. Agudero era la sensación del momento en el interior del país. La Cama Vacía, cuyo autor es Carlos Espaventa, un argentino de origen italiano, que curiosamente grabó películas con Carlos Gardel en Estados Unidos en los años 30, compuso esa canción que es tan dramática, tan profunda, tan sentida. Oscar tenía una voz que él cantando a capela atraía a las personas. Entonces cuando él llega a Medellín, en la primera casa disquera lo rechazan y ya después se va para Codiscos y allí el señor Ocampo le da esa oportunidad y le dice, no, pero venga, otra, otra y otra. Y Oscar, bueno, no hizo sino cantar allí y de pronto publicaron esos temas y ya la otra casa disquera ya lo quería, pero ya Oscar había firmado un contrato. Entonces ahí es donde empieza esa trayectoria artística. Oscar la escuchó y a él no le gustó mucho el estilo. Dijo, esta canción es un entierro, esto no es para cantarlo, esto es para contarlo. Y precisamente él la contó con su voz, con su estilo y salió tumbando una canción que le dio nombre, le dio fama. Eso es lo que hago Carlos Gardel y no pasó nada con Carlos Gardel. Fue el señor más grande del tango. Y llega Óscar Agudelo, barrió todo el mundo con esa canción. Todos los argentinos siempre conocen, es la canción de la versión de Óscar Agudelo. En la vida existen dos imágenes. Tenemos la comedia, que es con la que se observa el teatro y el drama. Entonces, él canta una realidad y... Lo más difícil es ir al hospital donde está el ser querido y encontrar la cama vacía. Esa canción no se olvida, tiene mucho sentimiento. Y con ese gran éxito de la cama vacía, él tenía para entretener a la audiencia de una manera constante. La música de Óscar cruzó fronteras y llegó, me atrevería yo a decir, que llegó a todos los escenarios del mundo. Óscar conoció siendo joven Ecuador, porque detrás de una mujer recorrió toda América del Sur hasta Argentina y regresó. Después se va de aventura un poco como Porfirio Oaxacop el poeta por toda Centroamérica. Tiene amoríos en todas partes y eso hizo que la música de él llegara a todos los escenarios. Cantó también cumbias y todas esas cosas, porque él me grabó una canción. Se llama La cumbia suave, que es de la autoría del maestro Óscar Velázquez, un gran compositor y director del famoso Tribo América. Con quien Óscar grabó esa cumbia suave y eso sonó mucho en esas finales de la década de los años 50. Era muy enamoradizo. En aquel instante, varias mujeres llegaron para marcar su destino. Una de ellas fue Rebeca, quien lo volvió loco de amor en Guayaquil, Ecuador. Otra fue Hilda, con quien tuvo a Enrique su primer hijo. Y a partir de ahí, la lista es larga y variada. Después de disfrutar de un frondoso jardín femenino, llegó a su vida a Doraluz, con quien tuvo tres hijos. Y al final de sus días, compartió su existir con Edith. Fue muy mujeriego, admiraba la belleza. Era un conquistador. Y a veces lo perseguían, hay mujeres alrededor. Entonces, claro, a cualquier hombre le encantan las mujeres alrededor que lo persiguen, pues claro. A mí no me tocó esa época, a mí me tocó ya más juiciosito, pero era una persona, mejor dicho, muy, muy famosa, un hombre espectacular. Era muy guapo, muy lindo y, por supuesto, tenía muchas mujeres detrás de él. Se encuentra con Edith Torres, que también es una mujer joven y es quien lo acompaña, pues, los últimos años de su vida. Nosotros nos conocimos en el 94, nos presentaron. Y de ahí empezó, empezó a cantarme, empezó a cantarme, a dedicarme a todo ese amor. Y por ahí empezamos y me gustaba, empezó a gustarme su música, empezó a enseñármela a escuchar. Y ya empezamos una amistad muy bonita que con el tiempo se convirtió en lo que fue mi compañero, un hogar, el padre de mi hija. Así como era buen amante, también lo era como amigo. En su agenda figuraban grandes personajes como el expresidente Belisario Betancur, Helenita Vargas, el diplomático Alberto Lleras Camargo, Julio Jaramillo. Era muy extraño ver que Óscar Agudelo prácticamente no tomaba licor como sus colegas, tampoco fumaba y se dedicaba al deporte. Era una de las excepciones de esa época. Cuando Belisario Betancur se estaba posesionando como presidente, Jairo Agudelo lo llamó para decirle que a él le gustaba mucho su música, que era un personaje que quería saludarlo. Y a esa hora lo llamó a su casa y lo saludó y a él se dio cuenta que le gustaba que te marchaste. Le dije, Óscar, qué pena llamarlo hasta ahora, pero es que Belisario Betancur, el presidente de la República, me pidió un tema en la voz suya. Desde que te marchaste, quiero que usted mismo se lo presente al aire, pues, porque sacábamos la llamada al aire por Radio Super, que ya no es chiste. Con Belisario él tuvo una amistad entrañable, él iba a Palacio cada vez que el finado expresidente de Belisario se atizaba, siempre recorría a Óscar para que le amenizara su vínculo con lo etílico. Entonces ellos se llevaban bien entre canciones, entre tragos y entre la amistad de dos buenos conversadores, porque el maestro Belisario, pues, también tuve el privilegio de conocerlo. Y cuando se ponía a hablar de música popular, de música de carrilera especialmente, era... Yo escuché muchas tertulias de él con el maestro Jaime Llano, con el maestro Alberto Pegui, y la verdad que eso era una caja de música. En ese momento, Óscar estaba cantando en un sitio llamado La Pampa, y con una gran voz, que se hacía pasar por Argentino para que los oyentes le dieran más importancia al hecho. Entonces, el presidente se da cuenta, Alberto Lleras Camargo, que hay un hombre que canta y lo invitan un día al Palacio. Y Óscar va al Palacio, le canta el bollero, queda fascinado con esto, y a partir de ahí tiene una gran amistad. Ha sido muy, muy maravilloso ser amigo, porque él nos decía, es amigo y ama la música, respetaba a sus músicos. Lo que más respetaba era a sus compañeros artistas. Fue una institución y nos acompañó en muchas de las grandes luchas de mejoramiento de las condiciones de los artistas en Colombia. A donde llegaba él tenía quien lo acompañara, en Bogotá tenía su trío, donde llegaba conseguía guitarristas, quien lo acompañara, nosotros únicamente aquí en Medellín. Íbamos Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen, por el Valle. Julio y Olimpo siempre seguían conmigo en el carro y se agarraban a cantar, hermoso, hermoso, y yo soy tan bruto que nunca le puse una grabadora. Era un hombre que cuidaba mucho su salud, aprendió a tenerle respeto a la muerte, ese temido espíritu que le había arrebatado a las mujeres que más había amado en su vida. Sin embargo, el día menos esperado recibió una noticia aterradora. Olimpo Cárdenas, su hermano de la vida, su amigo del alma, murió víctima de un infarto, un golpe que jamás superó a Budelo. Otro dolor que se sumaba a su existir. Le dio duro porque él había sido su compañero de siempre, ellos se subían al carro y eran cantando. Con Olimpo grabaron y se las tomaron todas. Cuando Olimpo muere en Tuluá en 1991 y murió cantando el provinciano, que es uno de sus grandes temas, entonces ese fue otro golpe fuerte para Oscar, pero lo asumió bien. Los cantantes no pueden ser eternos en vida, pero sí lo son en su música, entonces él aceptaba eso. Y lo hermoso de esto es la amistad que tuvieron, la compañía que se hicieron y lo mucho que disfrutaron la música. Él le pidió perdón a mi madre, se perdonó a sí mismo, mi madre también le habló todo el amor que ella ha tenido porque ella lo ha amado siempre. Señoras y señores, con ustedes el maestro, el único, Oscar Agudelo. Un aplauso para él. Es que los muchachitos están dando serenatas con rock en inglés, ¿quién les entiende? Yo siempre sostengo que las viejitas son las buenas. No todo el investigado ha sido revelado. Hoy el expediente final le muestra la cronología de la muerte de Oscar Agudelo, un hombre que se volvió inmortal gracias a su música. A pesar de ser un gran deportista, un día se quejaba constantemente de tener dificultad para respirar, debilidad y agotamiento físico. Los médicos le diagnosticaron EPOC. Al parecer el humo que aspiraba en los clubes nocturnos, el rocío del amanecer y el trasnocho debilitaron su sistema respiratorio. Aparte del asma que se detonó después de la muerte de su hermana, estaba por ahí a veces aparecía dificultades de respiración. Por eso el ejercicio para él ha sido muy importante. Mi mamá fue la que lo impulsó a que siguiera trotando y hiciera más siquiera haciendo ejercicio, porque él fue ciclista y hacía karate. Mi padre hizo mucho ejercicio también. Fueron muchas las entrevistas que yo le hice y hablamos de cosas muy personales, muy íntimas. Fue un hombre que supo gozar la vida. Increíblemente, a pesar de su música, que podemos llamar como bohemia, dice que fue muy tranquilo. Una vez hubo una presentación aquí en la terminal del transporte norte y se presentaron hasta las hermanitas calles. Y cuando se anunció Óscar Agudelo, esos aplausos, esa cosa tan grande, no. Siempre con esa cama vacía. Cuando Óscar comenzó a cantar, creyeron que la voz de Óscar era la misma de los discos. No, ya Óscar estaba cansadito, ya Óscar ya estaba pasadito. Y entonces ya la cosa no era igual. En realidad, el EPO lo supo controlar, se supo controlar. Él por su profesión no fumó, pero fumó, fue fumador pasivo. Duró cinco años combatiendo esta enfermedad, pero todo estaba bajo control. Hasta que... Estuvo un mes muy, muy, muy enfermo, muy delicado de salud. Muy enfermo. Pasó, se levantó, logró salir con éxito. Sigue otra vez con su trabajo, pudo seguir cantando. Nosotros dijimos, no, yo llamé a la familia para comentarles, pero gracias a Dios. No era su momento. Fue una sorpresa para mí demasiado conmovedora ver que a las tres de la tarde, a la funeraria donde se estaban velando los restos de Leíto, mi esposa, llega de repente un anciano con noventa y tantos años, tratando de subir las escaleras, apoyado del brazo de Edith y acompañado también de su hija, a expresarme con un abrazo de su solidaridad. La verdad que a mí eso me conmovió profundamente. Le dije, Oscar, ¿pero usted qué hace acá? Estamos en pandemia, usted está maluquito. Dijo, yo no puedo dejar a mi hijito solo en estos momentos. La verdad que eso a mí me estremeció mucho. Nosotros teníamos oxígeno en casa. Yo dije, yo, si a él le toca, yo le coloco el oxígeno y yo hago aquí, pero a una clínica yo no lo llevo. Yo al maestro no lo dejo morir en una clínica, solo aquí en casa. Ya se sentía muy cansado, ya no tenía ganas de nada. Era muy poco el trabajo que realizaba ya. Entonces mi niña le dijo, padre, ya no trabajes mal. El 12 de noviembre de 2022, en la ciudad de Atlanta, decide que su retiro de los escenarios era inminente. Así las cosas culminan en Nueva York, su gira de conciertos, y se despide del mundo del espectáculo. En noviembre de 2022, fue su última presentación también en Nueva York, en una discoteca que se llamaba La Esquina Tequila. Allí fue el último show del maestro. Ya se vino para acá y se puso malito. Amor, aquí disfrutando de la maravilla del mar. Estamos felices. En Hollywood Beach. Al menos yo estoy feliz, feliz. Un año más tarde, en el 2023, su familia detectó que estaba sufriendo de demencia senil. Su situación era preocupante. Sus cinco hijos estaban muy tristes ante el deterioro del ídolo de la familia. Un diagnóstico de Alzheimer específico no era directamente. Era una demencia que estaba comenzando. Había momentos se iba y decía que estaba en Ibagué o que tiene que traer algo o que hay alguien. Él veía otras cosas, ¿no? Hay personas que cuando se están ya entrando en su, en su, claro, en la vía final, en su línea final, obviamente ve más, más, más cosas. Entonces se imaginaban otros, se sentía en otra dimensión. Estaba ahí en ese sitio y bueno, ya está. Pero otra, volvía. Mi hija, ¿cómo está? Hablaba la mujer, a mí, a las personas. Volvía a hablar. Tenía conversaciones con él media hora, una hora, completamente, tranquilamente y recordaba muchas cosas, sus historias, todo lo recordaba. Los días se tornaban largos. Su cuerpo era más lento y su mirada se veía triste y apagada. El amor de sus hijos y de su compañera sentimental eran un bálsamo para su alma. Estaba bajo cuidados paliativos en casa. Su familia se llenaba de temor con el correr de las horas. Yo volví, después de mi accidente, volví a Escocia y volví cuando yo ya estaba viendo que eran sus últimos tiempos. Dije, prefiero ir y despedirme de él juntos, hablando juntos, que tenga su mente clara, que me reconozca. Porque decía, si la dimensión está empezando y él se aguanta más, va a momentos que no nos va a reconocer y tal. Entonces, yo prefiero que me reconozca, nos despedimos y con amor y con el humor. Y fui a verlo. Y fui a verlo. Fue muy bonito, la verdad. Hablamos muchísimo. Tuvimos unas conversaciones de perdones. Habló con mi madre. Hablaron los dos. Y fue la cosa más hermosa que hemos bebido. Porque le pidió perdón a mi madre. Se perdonó a sí mismo. Mi madre también le habló todo el amor que ella ha tenido porque ella lo ha amado siempre. Esa semana ya estuvo muy, muy mal, muy mal. Ya no comía, ya no quería, ya no pasaba agua, no quería absolutamente nada. Quería irse. Ya estaba muy cansado. Viro la doctora a examinarlo esa mañana. El viernes 15, él estuvo todo el día durmiendo. Todo el día estuvo durmiendo. Pero con una respiración muy agónica. Al otro día yo vino la enfermera que todos los días venían tres veces al día. La doctora también venía tres veces al día porque ya eran cuidados paliativos. Veinte días antes de morir, fue la última vez que hablé con él por teléfono porque nosotros hablábamos todos los días. Cuando yo no lo llamaba, él me llamaba. Pero todos los días hablábamos y ya después de los veinte días para acá ya lo llamaba y ya su esposa Edith me decía, Jairito, ya él no puede pasar el teléfono porque ya no habla. Decayó esta semana. Ya no come. Entonces ya la alimentación de él era por suero. Le tomaron todos los signos y dijeron mejor dejémoslo tranquilito porque él nos alcanza a acompañar hasta la noche. El día que comenzaron las novenas, se despidió. Esa fue la Navidad más triste que ha tenido la familia Gudelo. Nunca más diciembre se ha vuelto a disfrutar como cuando él estaba vivo. Su partida dolió y sigue doliendo porque Óscar Gudelo fue un buen ser humano, un padre maravilloso y un gran compañero de vida. Fui yo el primero en anunciar por las redes el fallecimiento del maestro Óscar Gudelo, que inclusive terminaba diciendo, ahora sí es cierto que nos dejó la cama vacía. Cuando ya ese día que falleció, 16, me llamó como a las 7 y media de la noche del malverto, me llamó para la triste noticia. Yo, ay, lloré, lloré mucho porque, aparte de que fue mi admiración y mi maestro, le agradezco tanto el que me haya brindado a mí la confianza de haberlo acompañado tantas veces en tantos escenarios. Para mí fue un hombre maravilloso. Me dejó mucha enseñanza. Siempre lo veía a él como un ser de luz maravilloso, un ser de amor maravilloso y yo aprendí a través de él, de la vida yo aprendí a través de él. Creo que logró lo que tal vez con muchos artistas que están empezando quisieran o muchos se quedan soñando con eso, él lo logró. Alguien que vino de muy abajo y que logró llegar a las tarimas internacionales, no cualquiera lo hace. Oscar tenía amigos en todas partes, todos lo querían festejar, todos se sentían agradecidos con él, con su música. Era un hombre que tenía un gran don de gentes y muchos amigos y muchas instituciones de la ciudad de Medellín y de otras ciudades de Colombia le rindieron muchísimos homenajes. Recibió homenajes por todas partes. Desde grandes empresas hasta cadenas de televisión, siempre lo llevaron a él como un ícono de la música popular en Colombia. Nosotros le hicimos muchos homenajes acá con el maestro Fruco, con el maestro Óscar Velázquez del Tribu América, con don Jairo. Este servidor organizó un homenaje para Óscar en Medellín. Hubo un gran desfile de artistas, estaba el Siacosta, Óscar Agudelo de Yo me llamo, un señor de un acordeón, Peter Andrade, que es un gran intérprete del acordeón, el Tribu América, desde luego. Pero ese día alguien se me presentó en medio del estrés, el día del homenaje, y es una señora y me dice, señor, ¿qué posibilidad es de que los tres reyes de México se unan al homenaje al maestro Óscar Agudelo y le interpreten cuatro canciones? A Óscar Agudelo se le salían las lágrimas de la alegría, de ver cómo un trío tan famoso le estaba rindiendo tributo. En el Málaga queda uno de los uniformes de Óscar Agudelo. Allá como que lo van a fijar en algo muy bonito que le van a hacer a él. Los acompañó durante 93 años y 70 de ellos cantando, grabó innumerables canciones, tuvo innumerables vivencias, tuvo enormes amistades, grandes amistades, grandes amores. Entonces es una pérdida grande para la música colombiana, una ausencia enorme para los amigos. A Óscar Agudelo vamos a recordarlo siempre con mucho cariño y sobre todo con mucha admiración. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia e impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!